¿Querés participar del sorteo? Andá al link que está debajo de la descripción y participá. Acordate, tenés tiempo hasta el sábado 29 de junio hasta las 6 de la tarde. Hola, ¿y tú cómo andan? Bueno, hoy les vengo a traer un tutorial de un kit casero para pesca improvisada. Y material principal, fundamental, este, tarrito de gel, en este caso de gel, pero se puede usar cualquiera, uno de crema. A medida de un corcho, tiene que ser, a medida de un corcho que quede bastante espacio adentro, no sé si ven ahí el corcho, tiene que dar bastante espacio adentro para meterle más cosas. En el corcho le vamos a meter anzuelos, los que quieran, yo por ejemplo tengo acá corvineros, y pata larga, boca chica, para la variada, y otro para la carpa, boita, y esas cosas. Después, en un novillo de hilo que tengan vacío, vamos a enrollar un poquito de tanza del 30, más o menos, no sé cuántos metros serán, serán 3 metros. Y vamos a necesitar también hilo encerado, para hacer las líneas. Después, yo, como es una pesca improvisada, yo usaría mucho estos rotores, ven, los barrilitos, se le hace el nudo ador que acá, se lo pasará tan sobre ahí adentro, y yo metería 4, 5, depende de la cantidad, 5 obviamente. Después, cualquier línea necesita peso. Entonces, lo que yo voy a hacer, para no meter una plomada terrible, voy a usar estos plomitos, ven, así. Estos plomitos, así, de 15, 10 gramos, para hacer las líneas y poder pescar. Lo metemos dentro del torrito. Y después, esto es opcional. Algún rotor, algún enmerillón, algún moquetón. Ven. Voy a meter estos tres. También podemos llevar un rotor así, porque dentro, en mi caso. Y también, ahora, una vez que metimos todo eso, hay que meter ahora sí, los ovillos de hilo. A ver. Voy a cortar acá, porque me quedo muy largo esto. Ahí está. Me quedaría todas las cosas. Y, lógicamente, ahora, lo agarran. Lo tapan. Lo cierran. Lo cierran. Lo cierran. Lo pueden llevar en cualquier lado. Bueno. Bueno. No se cae nada. Lo pueden pintar o algo por el estilo. Yo lo voy a dejar así. Y, bueno. Este es el kit. Así que, espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. No. 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 No.